¿Cuál es su nombre? Félix Campo Ruiz. ¿Félix Campo Ruiz? ¿Usted es de acá de Guamachuco? Sí, acá vivo. ¿Cómo así llegan ustedes a traer estos guachos de la laguna? No, el patito, el flequito, no se ha llevado. ¿Cuál flequito? El que él tiene capturado. El que les hace la carrera. ¿De dónde lo conocen a él ustedes? A él lo he conocido ayer todavía. ¿Ayer? ¿Pero quién les llevó ahí a ustedes? Él lo se llevó. ¿O sea, él sabía ya de los guachos? Sí, sí, por eso nos ayudó. ¿Qué es lo que les dijo a este joven? Vamos a traerle encargo, nos dijo, pero yo también fui. Porque él ayer, justamente cuando estuvimos entrevistando, nos dijo que ustedes lo habían contratado a él para que haga una carrera. No, eso no cuenta la verdad. ¿No cuenta la verdad? Claro. ¿Y a qué le dijo él? Les dijo para ir, pero acompañarlos. ¿A dónde les dijo? A la laguna, no sé. ¿Ya, qué iban a hacer en la laguna? Para traer un encargo. ¿Qué encargo? ¿Ustedes nunca le preguntaron qué es tipo de encargo? ¿Qué es lo que iba a traer? ¿Nunca? No. ¿Cuándo llegaron a la laguna ustedes? Ya, pues, nos ha llevado más arriba. ¿Y a quién baja a coger a los guachos? Bueno, y como él dijo que son bellos, también pensamos que el libro lo ha comprado. Nos bajamos a ayudar también. ¿Ustedes? ¿Los tres o el pata se quedó en la moto? Los tres. ¿Los tres? Sí. ¿Ya, cuando cogieron los guachos, qué le dijeron ustedes? ¿Que lo ha comprado? Ah, sí. Ya. ¿Y cuando lo trajeron los guachos, ¿a dónde lo llevaron? Lo hemos traído ahí, en la casa de la Marga. ¿De la Marga? Ya. ¿Ustedes lo encargan los guachos? Sí. ¿Y luego? De ahí lo ha traído, el flaquito. ¿El flaquito mismo lo ha traído? ¿Ustedes no lo han traído? Sí, lo han traído. ¿A qué le trajeron? ¿Le iban a vender? ¿Le iban a sacrificar? ¿Qué iban a hacer con estos guachitos? Lo ha vendido ya por el amigo. Ah, el mismo joven que ayer ha sido capturado, ¿él mismo lo ha vendido? Sí. ¿A cuánto lo ha vendido? No sé, él lo ha recibido. ¿Él recibió? Ya, ya, que se queda capa. Son los tres y aquí, son los tres y aquí. ¿No te quiero hacer investigación? Son los tres. Acá, este lugar, ¿quién les indica que lima a meter los guachos? Le quita el patita. Sí. ¿Cómo se llama el patita que dices? ¿Cómo se llama el patita? No, no sé su nombre. ¿A tú eres el que recién lo ha conocido? Sí. ¿Tu amigo, el que está ahí en la copia? ¿Cuál? ¿De dónde lo conoces? El que es de Curvos. ¿De Curvos? Sí. ¿Y a él también, este, él le presenta al joven? Sí. ¿Cuánto tiempo lo conoces? Él me ha presentado. ¿Cuánto tiempo lo conoces? Este, con el monzón. ¿Ahí son los guachos? ¿No son esos? No son esos. ¿Cuánto tiempo ha sido robado? Mire, yo confiando sobre ti, que el señor acá es un vecino casi, el señor José. Y él, y él me dice, hoy tengo unos guachitos, un señor quiere venderlo, me dice, porque va a viajar a Trujillo urgente. Entonces, le digo, pero ahorita no tengo tiempo, te tengo para matar a mis animales. Yo mato a mis animalitos, ¿no? Si guachitos en este momento voy a matar ahorita. Y él se me dice, no, le digo, ahorita no tengo tiempo, si quieres a las cuatro vengo a verlo. Entonces, yo he ido a las cuatro de la tarde a ver los guachos, pues que ya acabo haciendo mi trabajo. Entonces, me dice, me dice el señor que me ha vendido a mí, me dice, yo lo tengo acá en estos pastos, me dice. La señora me ha vendido el pastito, me dice, acá, y ahorita ya no quiere vender, me dice. Yo ahí encargado aquí mi prima, me dice. Ahí había una casa ahí al frente. Y los guachos lo ha tenido para abajo un corralito, una, así un corralito, una manta, me dice, porque dice que más allá lo vayan a robar. Los guachitos ya no quiere hacerse cargo mi prima, porque dice, lo vayan a robar más allá los guachitos, me dice. Y él me dice, yo ya no me voy a hacer culpable, es que le dijo la señora. Así, pero en la tarde, ella ha venido hasta, yo no lo arreglé a esa hora. Le dije, yo sabe qué, le dije, ahorita le dije, pero si quieres así, para llevarlo. Entonces, no, me dijo, entonces yo me he venido ya. Le dije, me he venido y él me ha llamado, lo traigo, si quieres así, tráelo. Y yo le dije, y si han venido en un moto, tuve ahí, ahí la señora, una su hija, y el José, y otro patita más. Ahí lo han descargado. Abajo en la pista lo han descargado. La pregunta es, ¿usted no tiene los guachos todavía vivos? Sí, vivos, yo tuve, yo tuve, yo lo he tenido al público aquí. Queremos que nos lleve a ver para verificar si son esos, ¿ya? ¿Quién le ofrece los guachos a usted? El tal José, acá hubo un mesín, ¿verdad? José. Sí, José Luis. José Luis. ¿Quién es? El Luis, pero el que está allá. No sé. Ese se llama José Luis, un flaco. Sí, eso tenemos detenido. Un chatito. Y con él lo han traído, con tal José Luis, con él lo han traído. El José Luis, ¿con quién vas a venir? Con otro patita, pero yo no conozco. Acá es uno, él es. Ahí está él, ahí está él. ¿Y cómo dices que no? Y la señora también. Ahora ya está, ¿no ves? Tú me has embolucado en cojurrecia. Tú no tienes por qué embolucar en los cojurrecia. Vamos, José Luis, sigue. Tú debes ser un hombre, hermano, porque nunca me vendas boladas así. Si quieres trabajo, hombre, carajo, y no seas, no te acostumbres así a la delincuencia, carajo. Eres un hombre joven que puedes trabajar y no te dediques a robar, hermano. El chatito es el que nos ha llevado. Pero hermano, así no es las cosas. Tú me dijiste que es tuyo. ¿Es cierto o no es cierto? Si él ha venido acá con el señor, ahí. Pasa adelante, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué? ¿Martín, Martín? ¿Con ella ha venido también? Sí, había venido. Sí, había venido. Sí, sí, sí. ¿Y esto ya acompaña? ¿Vamos a dar salar? ¿Están por acá de cerca? Sí, vamos a ir. Yo llevaba el pasto. ¿Ellas y nosotros? Ella también llegó a vender los guachos. Sí, con él han venido para acá en el moto. Aquí lo han descargado en la pista. ¿En cuánto usted le ha comprado los guachos? Yo en nueve y medio. ¿En novecientos cincuenta? Sí, yo arriba quería mil doscientos. Y yo no puedo darte lo que no valoramos. ¿A mil doscientos querían los parejitas? Sí, sí, yo nueve. No quisto, no lo dije. Y después me dije a cinco años. Ya, yo dije nueve y medio. Vamos a ver si así lo... Si ahí arriba no quiso. Después yo me he venido para acá. Después me han llamado. Sí, yo una vez a mí me dicen. Ya, pues entonces lo dije así. Lo han traído en un moto. Sí. Vamos a ver. Lo hicimos con más pequeños. ¿El mismo han traído para acá? Yo arriba no lo he arreglado. Yo por conocido del José, el vecino del José Luis, a ver cómo ahora se va a involucrar el José Luis. El José Luis, el vecino de José Luis, señor presidente. Un vecino de nosotros no me ha llegado el sobrecito. Por confianza de él, yo lo he arreglado. Pues, pues, pero... Yo de dónde voy a saber que ha sido robado. O sea, a mí nunca me han dicho que ha sido robado. Ahora los guachos lo van a devolver a sus propietarios. ¿Usted va a exigir que le devuelvan el dinero que... No, yo quiero que me devuelvan ellos mi dinero y después que lleven sus guachos. Porque yo les voy a romper el dinero. Tengo que devolver la persona que... Porque esos guachos han sido robados. ¿Es la primera vez que llegan a ofrecerles este tipo de animales? Para acá a mi casa la primera vez que han... O sea, ellos no han venido con San José Luis. Yo he ido a ver para arriba donde a tener las unas en su casa ahí. Para ahí he ido a ver. Y no lo he arreglado. No le digo, pues, no me llega a un arreglo. Me he venido. Y me han llamado. El José de vuelta me dice, habla, ¿qué viste los guachos? Entonces yo le digo, si quieren así, tráiganlo, tráiganlo, pues, entonces le he dicho así. Esto le he dicho. Entonces, usted encima no querían ni comprar los guachos. No le queríamos llegar al precio porque eran muy caro. Están grandes esos guachos. ¿Y ese es el otro debajo? Sí, ese es el otro debajo. No, pero tiene que devolverme. 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 El guachos se lleva. Es que los guachos tienen propiedad. El señor se va a meter al precio. El señor se va a meter al precio. No, pero el guachito que hay tiene. ¿Quién es el dueño? No, pero el guachito que hay tiene. ¿Quién es el dueño? Todos detenidos, ya. Tenemos este, a ver, se tiene, se tiene tres detenidos ahora, ya, entonces, y son implicados prácticamente, son responsables del robo, ya, ahora ya, entonces usted dice que le devuelan su dinero, entonces, primero vamos a pasar a reconocer, creo, propietarios, si es que son los animales, ya. Yo lo conozco, ¿quién es el que se trae? Y yo sé de la casa también, yo lo he traído. ¿Quién es el carnero? ¿Y el otro? ¿Fue esto uno? ¿Fue? ¿Sí es? ¿El otro? ¿Cuál es? ¿Van a venir todavía a reconocer? Ahí está. Dile que vaya el señor, el que compró guacho, que vaya a... Sí, sí, sí. Bien, estos son los guachos que han sido robados en la laguna de Sausacocha, donde por horas de ayer, de la noche, pues, encontraron la unidad móvil donde han traído estos guachos. Y hay, eh, aproximadamente, hay tres, cuatro detenidos con una, eh, fémina también, que en estos momentos lo tienen en investigación a estas personas que han sido internas. ¿Qué pasa cuando el juez se trae a alguien? No, pues, no, pero si se pone a esperar, ¿no? Sí, sí. Cómo nos trae a los otros... ¿Qué pasa cuando el juez se trae a alguien? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Pasa, pasa, para acá. Sí. Ahí, para el del lado de los guachos. No, pasa, para acá, pasa mucho, ¿eh? Pasa, para acá, ahí, pasa, para arrey, pasa, pasa, pasa… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto le debes? ¿De qué le debes? De cerveza. ¿Usted vende cerveza ya? Sí, vende cerveza ya. Y me encargó y después yo me vení siguiendo para acá donde vendí sus ovejas. Me vení siguiendo para que me pueda pagar 130. Sí. Y ahí si no, no volví a pagar. ¿Cuántas oportunidades el señor ha ido a su local? Una vez no me encargó a mí. Una vez no. ¿Cuántas oportunidades se ha ido a consumir? Ah, esa hay donde es como, de vez en cuando, iba como cuatro veces para ir al señor así a tomar. Y en esas cuatro veces usted ha tenido la confianza de fiarle su... Sí, ahí lo he pillado. Ahí lo he pillado yo la cerveza y después nada más. Ahora, señora, ¿usted sabía que estos guachos eran robados? No, yo no he sabido. Él me dijo que eran sus animales de él y me dijo que él tenía al partir y por eso me encargaba. Yo me hice cargo. ¿Cuánto tiempo se hizo cargo usted? Unas cuatro horas lo hubieran tenido ahí. ¿Cuatro horas? Sí. Cuatro horas lo han tenido ahí. Más no lo han tenido. ¿Usted nos está indicando que ha llegado a acompañarlo? Para que puedan vender los guachos. Para que lo puedan vender, para que me pueda pagar los 130. ¿Más no? ¿Usted ha ido a ofrecer también los guachos? No, yo no. No, yo presido yo. ¿Segura eso? No, eso no. Yo no yo presido. Tú. Oye, mi hermana, mi hermana. Bueno, vamos a tratar de... ¿La señora que está acá llegó acompañando a los señores o llegó a ofrecer también los guachos? No, llegó acompañando a los señores. Llegó a acompañarlos. Sí, de que él ya estaba arriba, abrió su puerta nomás y fuimos a hacer el arreglo con el señor. Pero de allí él ya llegó a ayudar a acompañarlo nomás arriba. Después no sé más, sí. ¿Acompañarlo nomás? O sea, eso quiere decir que usted ha acompañado para que lo puedan comprar. Para que me puedan pagar lo que me debía, sí, lo que me debía. Por eso yo lo acompañé, porque yo dije, de acá lo venden los animales de él y después no va a venir a pagarme, porque yo lo necesitaba y yo compre mi cerveza de nuevo. Ahora, en estas oportunidades que estos señores venían a consumir licor en su local, ¿han venido de repente a venderle cosas, algún objeto? No, ninguna vez. La primera vez. La primera vez que me han encargado sus animales, sí. Sí, el chico también es chico. Cuéntanos, ¿conoces a los señores que han sido capturados? No, no lo conozco, ya está trabajando. Ya. Este, este, mi señora, este, me dice, acompáñelo a mamá. Ella me ha dado su informe y todo. Ya. Me dice que ella ha venido acompañando nada más, porque, este, Campos lo debe. Y varias veces lo han cobrado y no ha pagado. Ya. Y por esa razón lo dice, anda de una vez que lo vendan los guachos y que lo, que te pague lo que te está debiendo. Por esa razón ella ha venido. Aprovechando que ya tenía. Aprovechando que tenía el dinero para que lo paguen. Porque, este, a pesar que ha tenido el dinero, muchas veces se ha ido sin pagarlo tampoco. Esta. Sí, se me da. ¿En dónde tienes tu local? Estuve el señor. Arriba, cerca del brazo de don Marcelino. De don Marcelino. Sí. Un millar de él, no sé cómo dice. Ahora ustedes van a exigir que le devuelvan el dinero. Sí. Sí, nosotros queremos que nos devuelvan nuestro dinero en mayo, después que recojan los dueños de sus guachos. Es la primera vez que se encuentran en el... Nosotros, la primera vez, por eso estamos, a veces quedamos en vergüenza. Sin embargo, porque nosotros nos gusta ganar nuestro dinero por nuestro dolor de nuestra cara y por nuestro trabajo. Aunque sea comer, para poder poner, comer un plato, comida, no para ganarse por ahí con la plata de lo fácil. Es, es, es todo. Santos Campos, ¿no? Helix Campos. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas tú, señor? ¿Quién es tu DNI? No, 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 conozco años, porque varias mercaderías hemos vendido a nosotros, yo compro un venestras. Yo no, yo no sabía que él está metiendo en eso. El joven que se hace la carrera, ¿quién es? No, lo conozco yo tampoco. No, estoy conectado con él. ¿Quién te presenta el joven que se hace la carrera? Yo lo he conocido descargando, como yo conozco este traigo para Trujillo, yo ni sabía que estaban metidos en esto. El joven que ha sido capturado el día de ayer, ¿cómo lo conoces? A Luis. Ah, yo no, 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 yo no lo he conocido ahí, conocí descargando él, descarga él. ¿Hace cuánto tiempo? Ya, hace tiempo ya, y entonces el señor me dice ahí, este, no tienes un conocido que me contrata su moto porque me voy a traer ese guacho de mi parte a él, Félix. Y ahí, ya le digo, entonces, aquí el Luz ya me va a chivar, ¿por qué es el caso? ¿Cómo vamos a meter en concursión todavía de día, pues, no? Claro, porque el señor que en estos momentos le están preguntando, nos ha indicado que el joven Luis que ha sido capturado el día de ayer, él les ha llevado a tres guachos. No sé cómo eran ellos, su arreglo, pero ya ellos, yo por ejemplo, yo para acá no he venido porque tal no eran mis novios, yo por qué me meten, yo no he venido para acá al señor. ¿En esta venta de guachos tú has recibido algo? No, todavía. ¿Ningún sol? No. ¿Nada? No. ¿Qué ha dicho que me ha dado él a mí, no? No, no, estoy preguntando, no, porque los guachos ya han sido vendidos, ellos han recogido el dinero, ahora queremos saber si es que... No, la señora que viene, el señor sabe, el que está ahí, sabe quién va a venir a venderles a ellos, yo no he venido para acá. Ahora, cuando ustedes van a recoger los guachos allá en la laguna, ¿bajas tú a recoger los guachos? No, 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 yo me he pasado más allá, y ellos han venido, como era de su familia, dijo que es su apartidario, el señor. Porque el joven que ha sido capturado el día de ayer indica de que él se quedó en la moto y ustedes dos bajan a coger los guachos. No, es mentira el chico, si ayer yo he llegado no sabía qué decir. No, pues no es así. No, o sea, prácticamente tú sientes que te están involucrando. Claro, porque yo no sé, realmente el hombre no debe decir, son míos, ¿no? Claro, ¿y quién va a saber quién es que son ajenos si todavía es de día, no, el hombre? Ahora, porque el señor está involucrándoles, el joven de ayer le está involucrando al señor de acá y a usted le está involucrando. Ustedes han sido los que indicaron que iban a traer una carne, iban a traer a la laguna. Pero era del señor, pues, nosotros yo por ahí no conozco. ¿Es la primera vez que sea por ahí? Sí, yo por ahí no he ido para comprarme en esta con mi, con el camión, yo no, no hemos ido así a hacer esas cosas. Ahora, entonces tú indicas que no tienes nada que ver con este robo de guachos. ¿Hm? Indicas que tú no tienes nada que ver con el robo de guachos. No, pues, si eres del hombre, pues, ¿no? ¿Sus persona? Ah, ¿de dónde sabemos si es ajeno? Si él es de ahí, es de por ahí, nadie sabe. ¿Cómo se llama el joven del que se captura el día de ayer? Yo lo conozco solamente por chato nomás. ¿Por chato? Sí, pues, yo no lo conozco. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿Tú eres de acá de guachos? Sí, yo trabajo en, pues, que yo, para mi edad no me voy a meter en esas cosas, pues. ¿Cómo están mintiendo ahí? ¿A ver, señores, señores, escuchen. Él, él está diciendo que usted ha sido el cómplice, también lo ha robado. ¿Le está sindicando a usted? Yo me voy a brincar con él, pues. ¿El robo ha sido el día viernes? ¿A qué hora? No, pues, las cosas no son así. No, 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 no. ¿Cómo sabes que ha habido animales para que robes? No, o sea, han sido ahí. Ah, o sea, que tú andas de calle en calle mirando dónde tienes que robar. No, yo, pero, pero, si, si eres mi primera vez, no, 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 no van a estar de calle en calle. ¿Quién no conoce? ¿Es la primera vez que tú has robado? Sí. Tú robas y pagas de la cantina por eso. ¿El dinero, qué lo han hecho? ¿Quién es el dinero? ¿Los 950 solo lo tienen ustedes en la mano? ¿Se procedió? No, no, no. ¿Qué le han hecho el dinero? Lo han gastado. ¿En qué lo han gastado? Sí, se procedió. ¿Se han repartido el dinero? Ha identificado. ¿Quién se ha repartido? ¿Con quiénes se han repartido el dinero? Al dueño de los animales. Los tres, amigo. ¿Con el señor de acá? ¿Cuánto le das al señor que se encuentra acá? Al dueño de los animales. ¿Cuánto le das? De un tanto. ¿Cuánto le das? No, no, no. No, 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 no. Pero usted dice que no le ha dado nada. Pero dice que no le ha dado nada a usted. Sí que, mire, yo lo estoy diciendo bien claro. El señor me dice que es de él y él también lo ha colaborado a la señora. ¿Cuánto ha recibido usted? Yo 170 millones. Entonces, ¿por qué dice que no ha recibido nada? No, pero yo desde él me dijo de dónde iba a pasar. Yo le preguntaba hace un momento cuánto ha recibido dinero. Usted me dice que no ha recibido nada. Pero sin embargo ahorita me está diciendo de que sí le ha dado el dinero. Pero es que no, no sabía yo de qué, de qué me está dando. Yo de dónde pensaba que... ¿Cómo no va a saber de qué le está dando? O sea, de buena gente está que le regala dinero. No, porque él estaba ahí, estaba borracho. ¿Qué le dicen, no? No, no, yo no lo acompañaba. Porque él dice que se han repartido los tres por iguales el dinero. No, es mentira. Pero sí le ha recibido entonces el dinero de la venta. Se ha invitado en el trago, estaba un día tomando, pues también. ¿270 le dice? ¿270? ¿270? ¿Cuánto recibe usted? 170 dijo. ¿170 solo es recibe? Los dueños recogen sus animales en donde estaba. ¿Cuánto le das de dinero a él? ¿270? ¿270? Sí. ¿Por qué él dice 170? No, hay que hablar lo que es. No, termino yo de dónde vamos a saber que... Pero, ¿cuánto te da de dinero él? Claro, pues nada de servicio. Yo no es que lo haya ayudado entre los tres. Porque él dice que recibió 170 y usted me dice 270. No, él le engaña, le engaña. No tiene que hablar la verdad. Claro, solicita. Ahora, ¿de dónde van a reunir el dinero para que puedan devolver a los señores que...? No sé, pero ahí arreglaremos con el señor para devolverlo. ¿Devolverlo? Claro, porque ya está el sexo. Al otro joven, Luis, que está detenido también, ¿también le dice 270? Sí. ¿O él más? No, igual. Ahora, ¿quién paga la carrera? Porque ayer nos indicaba que por 100 soles han alquilado una moto. No, por 40, sí. ¿Por 40 soles? Sí. Porque ayer nos indicaban que 100 soles había costado la carrera de Guamachuco a la Laguna y de vuelta. No, mentira. O sea, el dinero ya lo han gastado todo. Sí, ahí arreglaremos con el señor ya. ¿Estos son los guachos que lo tienen ustedes en la mano? Sí. ¿Son los que han traído ayer? Sí. ¿Cómo llegan a este lugar? ¿Para dónde? ¿Para acá? No, ¿cómo llegan al lugar donde estaban los guachos? Ah, nos hemos ido, podíamos pasear y... ¿Cuándo se van? El viernes. ¿Con quién se van? Los tres hemos ido. ¿Los tres? Sí. ¿Pero cómo sabían que en este lugar había guachos? No, no sabían, sino que como estaban amarrados ahí. O sea, ustedes pasaron por ahí a... Ajá. Sí. ...a sondear el terreno prácticamente. No, estamos yendo a Guaylevar. ¿A qué se iban a Guaylevar? Pues como ha habido feria en Corral Colorado, y ahí en Santa Rosa. ¿Y lo vieron los guachos y lo cargaron? Sí. Son amigas. Son amigas. Pero sí, es que tú sabes, no me lo robaron. Está diciendo que en tu cara. Si volvieron, se dice que es de su hotel. El... 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 Ahorita no lo tenemos. Hay que arreglar, pero amigo. No, no vas a salir de casa hasta que me traiga el dinero. Pero, o sea, que tenemos que solucionar para darte, pero ahorita no lo tenemos. No, no, del viernes para acá. No, no, del viernes para acá. ¿Pedido qué? No. Ahora, ¿cómo van a solucionar si ya no tienen ni el dinero? ¿Se le han gastado en cerveza a ustedes, en tragos? No, bueno. ¿O en qué le han gastado el dinero? No, ahí ustedes saben cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿cuál, pues? Ustedes, ayer, cuando se comunica Luis con ustedes, estaban un poco mareados. ¿Ah? ¿Ayer ustedes han estado mareados? No. ¿Quién ha dicho? No, ¿está mareados ustedes? No. ¿Cuándo han ido a traer los guachos, ustedes han estado sanos o han estado sanos? Sí, estaban mareados. O sea, mareados han ido por ahí a traer los guachos. Sí. ¿Él sabía que los guachos eran robados? Sí, ya sabía, ¿no? Sí, ya sabía. ¿Sí ha sabido? Los tres mamás traen. O sea, los tres sabían que los guachos iban a ser robados. No, no, no. Yo no hay, yo no hay, yo no hay, yo no hay sabía que... No, pero él dice que ustedes han sabido... No, pero yo de dónde iba a saber él. Él me dijo que él conoce para allá, sí, te voy a traer los guachos. No, 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 no me ha regalado. Ya, pero al final le cuentas a los señores también dicen que la daban. Es mentira. Es por el prestado, ¿no? Tú le diste del robo de los guachos. O sea, ellos sabían que ustedes le iban a vender y se iban a repartir por igual. Pero yo no he venido a vender, pero no hay estos guachos acá. ¿Usted reconoce, señito, que esos son sus guachos? Sí, estos son mis guachos. ¿Cuáles son? ¿Hay más por ahí? No, son los dos. ¿Los dos? Sí, los identifica. ¿Qué hay de los traídos mis guachos? ¿Ves 10, 50? ¿Qué hombre? ¡Trabaja, maricón, papi! A ver, espere, espere, sí. Ya lo hemos identificado, señor. Estamos con su coordinador de la Laguna Sausa Cocha. Está mi persona como coordinador de Alto Chamana. Ya se identificó, se está levantando una actita. El señor está aceptando de que él ha robado con complicidad de acá del otro señor. Y hay otro, y hay otro en Sausa Cocha. Entonces, el señor que ha comprado, también se le ha identificado, es el señor Eugenio Azcate. Él ha pagado 950 por estos dos animales. Y está pidiendo en estos momentos que el que ha vendido los animales, que en este caso es el ladrón, que le devuelva el dinero. Pero no tiene en estos momentos. Así es que, ya como usted identificó que estos son sus animales, usted lo va a recoger. Están en buen estado, no están maltratados. ¿Sí? Revísalo usted a los animales. Antes, jálelo, vea lo que no estén, no va a hacer cosas, que estén llegando y se mueran allá. Sí, esos son mis guachos. ¿Sí? Y todavía se ha ido, lo he escogido, mis guachos, para que lo traiga. Dele que lo dar. ¿Ha tenido más, señora, usted, más animales en su... Sí, ha tenido más. El otro verificamiento. Eso quiere decir que todavía se ha dado el tiempo de escoger los guachos. Sí, lo han escogido y lo han traído los mejores. ¿Qué ha comprado? ¿Quién es el comprador de estos? El gran pedería. Tú, tú, la moto que tenemos allá del pata. ¿Qué es la moto? Hasta que le paguen. No, él va a ir a la laguna de San Zacocha, va a ir. El comprador, el vendedor. El comprador. El comprador va a ir. O sea, él va a ir ahí para que ya haya ido a la función. ¿Cómo ha sido? Ya está. Bien. ¿Tiene que ir? Firme. Tiene que ir. Tiene que ir a la misma. Ya sí, la verdad es que no tiene ninguna comunidad. Comprador. Nada, ya. ¿Estos son los guachos? Sí, 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 son. Lo que estábamos ayer dando la información, esos son los guachitos. Y ahora se encontró, ahora tiene que verse con la ronda. Y el que lo ha traído tiene que asumir los gastos, lo que estamos haciendo por acá, no nosotros. Él le tiene que ser los dos. Porque ustedes están desde el día de ayer. Sí, desde el día de ayer, así es. Gastando todo eso, sí. Así es, señor periodista, eso nada más. ¿Cómo se da cuenta a usted, señora, que le están robando sus guachos? Mi hermana me ha pasado la voz que ha estado trayendo mis guachos, que lo han subido en una moto. ¿En una moto? En una moto. Ya. Y lo han traído. ¿Y usted ahí da aviso a las... Sí, de ahí, de ahí le llamaba a mis hermanos para que lo cojan, pues. Ya. Sí, señor. ¿Usted ha estado muy, este, recondulado lo que ha pasado? Sí, desesperada de mis animales. Imagínense, son guachazos. ¿Cuánto cuesta cada guacho, señora? Uno cuesta dos mil, mil, mil doscientos. El otro mil. O sea, están caros estos guachos. Sí, están caros. ¿Y usted nos está indicando que se han dado el tiempo de escoger los guachos, de los mejores? Sí, lo han escogido porque yo lo he amarrao este para abajo y el otro para acá arriba lo he amarrao. ¿Tiene este más guachos ahí? Sí, tengo. Ahí tenía nueve. Nueve guachos ahí tenía. ¿Y lo han traído los más grandes? Me trae los más grandes y los más pequeñitos lo han dejado. O sea, estos guachos no han estado juntos, sino han estado separados. Sí, han estado ahí todos juntos, la manadita han estado mis guachos amarrados. Claro, ahora ya, bueno, un poco más tranquila con lo que recuperaste. Sí, ya recuperé mis guachos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Miren, se están haciendo un acta. En estos momentos se están haciendo un acta correspondiente donde las personas involucradas en el robo de estos guachos que se han realizado en la laguna de Salosacocha están siendo detenidas. Así se van a ver, están llevando para que puedan hacer la investigación correspondiente y sobre todo pagar al señor comerciante que ha comprado los guachos ha pagado 950 zonas. Bien, nos encontramos en estos momentos en el sector Chupichaca. Nos indican si está cerca nomás, está cerca lo que es a la vía, en la vía de habitamiento. ¿De qué lugar le han robado los guachos? 20. De acá, de Cerro Negro. Cerro Negro, ¿pertenece a la laguna de Salosacocha? Sí, pertenece a la laguna de Salosacocha. Acá. Fierma, por favor. Acá. 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 Bien, los dos huachitos son llevados en estos momentos a la laguna de Sousa Cocho Conjuntamente con los detenidos